Me subo al tren, es de noche Estación a estación, me pregunto ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Que nos perdimos Estaba todo tan claro Y entre la confusión Del dicho al hecho hubo mucho trecho Y tu cita me desconocó Siento que hoy es la primera noche Siento que hoy es la primera noche Que te voy a llorar En la nana mina, en luna llena Mi cuerpo extraña a tu amor En esta noche, de otoño y frío Mi loba, uh, 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 uh El tren se adentra a la noche Estación a estación me pregunto ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Que nos perdimos Estaba todo tan claro Y entre la confusión ¿Está bien o está mal? ¿Celuzo o realidad? ¿Sos un capricho o una revelación? Revelación Revelación Siento que hoy es la primera noche Que te voy a llorar En la nana, en luna llena Mi cuerpo extraña tu amor Mi cuerpo extraña tu amor En esta noche De tono y frío Mi la la o, no me lo sé por más Siento que hoy es la primera noche Siento que hoy es la primera noche Que te voy a llorar Siento que hoy es la primera noche